En Taya Con los trombones de dolor Camina Quisiera tenerte una vez más Te quisiera amarte una vez más Yo quisiera acariciarte antes de dormir Ir a fin del mundo donde puedas ir Quisiera tantas cosas si yo pudiera Si yo pudiera Si yo pudiera Te llevaría a tener Me pasaría contigo mi niña la vida entera Oye, yo soy pronto, tu perrito Tú eres quien soy ornado Es que tú eres la princesa Dueña de mi corazón Por eso Si yo pudiera Si yo pudiera, tete Me pasaría contigo mi niña la vida entera Mira Es que siempre yo te amé Titi yo siempre te quise Pero ahonda bien el mango Camina, pero no me pise Bien, 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 bien Un, dos, calienta Yo quiero que tú mecles tu vainilla Seguro Te rico rico con mi chocolate Es que yo quiero que tú mecles tu vainilla Bien, rico rico rico, mamá Yo quiero que tú mecles tu vainilla Te rico rico con mi chocolate Es que me diste, me diste sabroso Tú me la viste como acá Yo quiero que tú mates tu bequilla Te tengo rica pa' mi chocolate Pero que bate, que bate Bate mi chocolate Mamita a mí me gusta como tú me apretas como un alicate Al con la punta de pie Al con la punta de bate Al con la punta de pie Al con la punta de bate Pero que rico o no, riquísimo Mola pa' el río mi gente Al con la punta de pie Al con la punta de bate Oye, DJ Line, J Pro Vaya Elia, Madera, Pa' que doce